Vamos a darle vuelta a la información, señoras y señores, vamos a hablar de un clásico de la música mexicana, de la música de despecho, de las pedradas, frijolazos, de las mujeres al hombre, doña Paquita, la del barrio, los reporteros. ¡Ay, reporteros! ¿Qué? No le fueron a preguntar si tiene novio. ¿Cómo va a tener novio? La señora está para cuidar a sus nietos y cantar en buena onda. En buena onda. No, no para andar con nietos. Y todavía le fueron a preguntar de la menopausia, que falta de respeto, mía, vean. Hace unos días una joven se hizo viral en redes sociales, tras la decisión que tomó, cambió fiesta de 15 años por concierto de Paquita, la del barrio. ¡Felicidades! Emocionada, la cantante habló al respecto. No, pues muchas gracias. Felicidades para ella, que los merecen todo. Tú sabes que una fecha de esas es única. A mí me da mucho gusto. Mucho gusto decir, espero también de todos, no nada más las nuevas generaciones, sino todo mundo que apoyemos nuestra música mexicana. Eso es maravilloso. Sí, le canté a sus mañanitas. Sí, así es. Pues ella se sintió a gusto y yo creo que también yo muy satisfecha de haberlo hecho. En temas amorosos, Paquita fue cuestionada sobre la idea de encontrar el amor nuevamente. ¿Para qué quiero un novio? ¿No le gustaría? No, hombre. ¿Por qué? No, 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 así estoy bien. ¿Ya se canceló? Ya, ¿desde cuándo estoy sola? ¿Ya? En 2001, que murió mi esposo. De ahí ya soy soltera, soltera madura. Acorde a su edad, la intérprete compartió cómo enfrentó la menopausia. No la sentí. Eso platicaba antier con una persona, que yo no sentí la menopausia. No sé qué se siente. Mi mamá se quejaba, yo voy a decir lo que yo sé, ¿verdad? Sí. Mi madre se quejaba de que le daban muchos calores. Y, por ejemplo, en los pies le daba a veces calor, a veces frío. Y no sabía ni qué. Esto. Es muy natural eso, es muy natural. El cuerpo pide lo que quiere. Eso es lo que debemos entender los seres humanos. Que ahorita estamos bien, mañana estamos mal. Y así estamos. Pero debemos querernos. Eso es lo importante, querernos uno al otro. Darnos ese apoyo, todo el ser humano. Finalmente, Paquita reveló cómo van los avances de su libro autobiográfico. Pues va bien, pero no lo he comenzado. No lo he comenzado porque sí me interesa hacer un libro. Ahorita estoy en ceros. Pero hablará de todo. A ver, a ver. A ver de qué hablamos. Ahorita no sé nada. A ver lo que les digo. O sea, yo pienso que es hasta un poquito de falta de respeto. Oye, y el novio. No quiero novio, estoy tranquilo. Estoy trabajando y con mis nietecitos en la casa y demás. O sea, desde 22 años que no tiene novio. Mira, la señora Silvia Pinal hace poquito todavía estaba diciendo que quería novio. Entonces, uno pregunta. Y Talina Fernández. Pues uno pregunta. En paz, descaro. Se bien decía, ¿por qué los de la tercera edad dicen que ya no pareja y te guardas en tu casa? Dijo, si nosotros rechinamos y no precisamente la mecedora. La mecedora, exacto. No, no, Talina sí. Así lo dijo. Talina sí pone a acción en su vida. Ahora, esto de que podría pasar. Bueno, no quiere ahora, está bien, porque también es válido. Y que no siempre tiene que ser, ay, tienes éxito si tienes una pareja. Y a mí me parece una bendición que le haya pasado de noche la menos. Qué bueno, yo le tengo un miedo. Ay, sí, qué bueno. Ay, Paquita, ¿estás a tiempo todavía de tener un novio que te haga cariñitos, que te haga piojito? ¿Por qué no? Si quisiese. Si quisiese y si se le diese la oportunidad. Porque si pudiese, no quisiese. Si pudiese. Y antojase. Paquita, no les hagas caso. Gustavo, había, a ver. Gustavo, anda muy cerrado. Ustedes se acuerdan de Edith Piaf, una cantante francés, su última pareja. Edith Piaf era un hombre de 30 años cuando falleció ella. 30 años menor que ella. Y 30 años menor que ella. Pero eso es amor, no creas que era por negocio. No, pues, ¿qué crees? Ni conveniencia. ¿Qué crees? Que no era por, si era por amor. Porque cuando ella muere, en lugar, todo el mundo dijo, pues, este se quedó con la lana. No, no se quedó con la lana. Él lo que hizo fue pagar todas las deudas que tenía Edith Piaf y cuando él muere se descubre que él era el pagador de las deudas de Edith y por eso lo llevan a enterrar a donde está Edith Piaf. Y María Félix también. A ver. O sea, el pintor no tenía ninguna necesidad. ¿Quién persona que ande con alguien 30 o 40 años menor que él, se me complica mucho pensar que es por amor? Claro. Yo creo. A mí. A mí. Se me complica, no estoy diciendo que sea un negocio, que sea un sugar daddy, pero pues casi sí.